Era sábado, el sol comenzaba a ocultarse y Braulio Guardado compartía el fin de semana con su familia. Una llamada hizo que tuviera que cambiar sus planes de inmediato. Había sucedido un grave accidente de tráfico. Por teléfono le comunicaron que una persona estaba grave después de que su vehículo diera varias vueltas de campana. Guardado dejó todo y salió corriendo a pesar de que no conocía a la víctima del accidente. La escena se repite con frecuencia. La reacción de Guardado siempre es la misma. Se carga más cuando es quincena, cuando son los días de pago. O cuando hay eventos donde se juntan a la gente, peleas de box, partidos de fútbol. Su misión es salvar vidas. En un fin de semana típico trabaja como voluntario jornadas de hasta ocho horas. Y normalmente se atienden de ocho a siete servicios, dependiendo. Cualquiera pensaría que semejante labor despertaría elogios, pero no, según Guardado. Hay quienes le reprochan. Mucha gente te dice, oye, si pierdes tu tiempo el fin de semana. Pues no, no. Yo no lo veo como una pérdida de tiempo. Sí, el hospital general está saturado. Algo que ha hecho cada fin de semana por los últimos ocho años. Él dice que la inspiración para hacerlo fue su padre. Mi papá fue bombero. Yo vine a dar aquí esta bonita labor por indisciplina, digámoslo así de esa manera. Él explica que de adolescente le acompañaba con frecuencia su trabajo. Y cuando se portaba mal... Nos mandaban a limpiar las cárceles, a lavar patrullas. Entonces ahí fue como nació este amor por ayudar a la gente. Ahí fue donde empecé a aprender los primeros pasos de atención hospitalaria. Un gran cambio para lo que hace durante la semana y con lo que se gana la vida. De lunes a viernes repara maquinaria pesada. A buscarle cupo, jefe. Cada sábado y feriado se convierte en coordinador operativo de una asociación civil de voluntarios como él. Nosotros brindamos apoyo a la ciudad por medio del sistema de emergencias y protección civil. Es servicio de ambulancia. De regreso en las calles de Ciudad Juárez, Guardado trata de llegar en el menor tiempo posible al lugar de la emergencia. Escoge la ruta más corta. El sonido de la sirena alerta a los conductores para que le abran paso a la ambulancia. Algo inesperado sucede en el camino. Pues se encuentra al conductor de un vehículo que se salió de la vía y terminó en el cementerio, literalmente. La víctima se encuentra malherida pero consciente. Cuatro, si no ordenan lo contrario, 14 de la gama 20 y ya la ubicación. Mientras logran sacarlo del vehículo, le pide ayuda a otra unidad para que vaya a atender el primer llamado. Guardado se unirá a ella en cuanto termine este servicio. Parte de la rutina semanal es una reunión de voluntarios en el centro de operaciones para recibir las instrucciones de la noche. Buenas noches. ¿El Capi todavía no empiezan las juntas? Todos ellos son estudiantes de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Algunos son enfermeros generales egresados de ICB, del Instituto de Ciencias Biomédicas de Ciudad Juárez, de la universidad. Y algunos pertenecieron a Cruz Roja. Y como guardado, todos ellos, poco más de 30 personas, trabajan sin cobrar un centavo. Aquí la única paga que ellos reciben es la satisfacción de que ayudaron a alguien que necesitaba de su hijo. Creo que esa es la mejor paga que puede recibir cualquier voluntario. Además del personal, la Asociación Civil de Ciudad Juárez cuenta con cuatro ambulancias y tres camionetas de supervisión. Esta camioneta fue donada por una empresa en El Paso. La otra pick-up que estaba ahí también fue donada por una empresa en El Paso. Y las ambulancias se han comprado con dinero de la ciudad. Aunque eso no es suficiente. Para poder movilizarse hay que poner gasolina y para recoger el dinero han tenido que recurrir a la creatividad. Cada ambulancia se le consigue un patrocinio, un patrocinador. Tenemos también un taller que nos patrocina las composturas gratis, uno de suspensiones y uno de transmisiones. Guardado reconoce que a veces le toca sacar dinero de su bolsillo para poner gasolina y poder llegar a una emergencia. A pesar de las circunstancias adversas, él prefiere quedarse en el lado mexicano. Al otro lado de la frontera podría hacer buen dinero, teniendo en cuenta los altos costos de los servicios de emergencia para los pacientes de El Paso, Texas. El simple hecho de mover una ambulancia de emergencia son 500 dólares a lo más bajo. Y por usar la sala de emergencia son otros 500 dólares. Sin embargo, él insiste en seguir trabajando como voluntario. Él dice que no cambia por nada la adrenalina de transportar enfermos, atender accidentes y correr contra el tiempo. Para cuatro, de igual manera, Ángel Viramontes comunicó vía metro. Se va acercando al 16, por ahí un percance con el 39. La noche recién comienza para Guardado y su unidad, con un herido grave tras volcar su vehículo y en una calle muy transitada de la ciudad. En este caso, ya no hay nada que hacer. Cuando Braulio llegó a la escena, la unidad de paramédicos, que ya estaba allí, no pudo hacer nada para salvar la vida de ese conductor. La noche continúa y enseguida, otro llamado. ¿Cuál es el llamado, Braulio? El intento de suicidio. La urgencia es al otro lado de la ciudad. En el camino trata de obtener cualquier información que le pueda servir en el momento de iniciar los primeros auxilios. La urgencia es al otro lado de los primeros auxilios. Pudieron salvarle la vida. Es entonces cuando todos disfrutan la satisfacción del deber cumplido. Estación Sierra, adelante. Poco después reciben otra llamada. La noche sigue. Trabajamos con el dolor ajeno, pero lo vemos más como un servicio humanitario. Trabajamos con el amor. Gracias por ver el video.